Música Si estás en la ciudad de Bogotá y buscas hacer algo distinto, ven a Mundo Aventura con toda la familia y aquí lo encontrarás. Quédense allí para que lo porozcan con nosotros. Música Este es el ascenso, pero lo más grande de la salida, ya el ascenso es exceder, ya estoy emocionada, vamos a ver, voy a gritar mucho. Ay, ya no estoy muy difícil. ¡Rico, rico, rico! ¡Rico! ¡Del puta! ¡Ya no, despejame! ¡Mierda! Música Seguimos recorriendo un mundo de aventura, ahora me voy a la araña, en la araña pueden montarse o disfrutar de ella, todos los de la casa, vamos, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos para arriba Gracias por ver el video